Seguimos con sellos de franco Bueno, ya veis, estos son de 60 céntimos Españoles de franco también Estos son como si fuera naranja Uno, como verás, es más claro que otro De la derecha es un poquito más claro que el de la izquierda Los dos son de 60 céntimos Y bueno, pues esto es lo que tengo de esta imagen de 60 céntimos Bueno, ya sabéis que esto yo lo hago más que nada Porque estéis un poco entretenidos conmigo Y a ver si os aficionáis también Bueno, pues ya sabéis No es que sea profesional ni nada de eso Solo intento enseñaros lo que tengo Lo que coleccioné en todos estos años Bueno, amigos, ahí vos queda Venga, vamos a ir a por otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!